Y la celebración de la Semana Santa se lleva a cabo según la denominación religiosa a la que pertenezca a cada quien. Y Anela Pimentel nos cuenta cómo celebran esta Semana Mayor los Evangelicos. Y la Semana Santa tiene un significado especial para cada rama del cristianismo. Y aquí tenemos al Pastor Israel Brito, quien nos dirá cómo los cristianos evangélicos ven la Semana Mayor. Hola Pastor. ¿Cómo está? Mira, los cristianos somos multifacéticos. Hay cristianos que se denominan católicos, otros que son ortodoxos, otros que son protestantes o evangélicos. Nosotros, tú estás en un templo que es cristiano, evangélico o protestante. Hay mucho en coincidencia, porque lo que somos es seguidores de Cristo. Aunque tengamos diferencia de cómo lo hacemos, somos seguidores de Cristo. Y para nosotros, esta Semana es la más importante del calendario del año. Pero a pesar de que es importante, tanto para los católicos como para los evangélicos, viéndolo desde afuera, los cristianos católicos parece ser que le dieran más importancia por el grupo de ritos que realizan. ¿A qué se debe esto? Bueno, porque primero la iglesia católica tiene muchos años de existencia y tiene una estructura ya cementada. Y en consecuencia hay mucha formalidad, mucha simbología y hay como una unanimidad en muchas cosas que hacen. Aunque a veces que no, hay un movimiento de católicos carismáticos, por ejemplo, que tienen su propio estilo y su propia manera. Los cristianos evangélicos son más una expresión de lo que serían comunidades que tienen cosas en común, pero que son independientes uno de la otra. No creemos que Cristo se murió esta semana. No creemos que está enterrado el sábado. Creemos que recordamos el día que murió, recordamos el día que lo enterraron y el día que resucitó. Nosotros también tenemos retiros, cultos, todo ese tipo de asuntos lo hacemos. Déjame traerte aquí. ¿Y dónde está el enfoque de la semana? ¿Usted me va a explicar ahora qué? Este es nuestro altar. Aquí te hacemos muchas cosas. Esta es una cruz. Para todos los cristianos, la cruz representa el instrumento de nuestra salvación. Jesucristo murió ahí. Esto es un símbolo. Esto significa que nosotros nos acordamos de eso. En la mayoría de las iglesias católicas hay una cruz con Cristo. Esto se llama un crucifijo. Nosotros no la usamos porque nuestro enfoque es en la victoria sobre la cruz y no el sufrimiento de la cruz. Nuestro enfoque es en la salida de la tumba y no en la tumba donde lo enterraron. Diferentes enfoques. Nosotros nos enfocamos en la victoria y por eso nuestra cruz está vacía. No es que nosotros decimos que la otra es mala, sino que nuestro enfoque es en la cruz de donde Jesús libró la batalla y ganó la pelea. Entonces la diferencia sería más que los católicos, por así decirlo de una manera llana, se concentran más en el proceso de la crucifixión, más que el final, el resumen. Hay una tendencia y tradiciones de darle mucho énfasis al sufrimiento. Si tuviste la película que se hizo Mel Gibson hace unos años, sonaba pena porque eso era desastroso. Así fue que pasó, no es que no fue así. Sin embargo, nosotros enfocamos en la victoria que ella tiene. En consecuencia, nuestra mirada está puesta en la victoria, no en el sacrificio, pero que sí el sacrificio da la victoria. Muchas gracias al Pastor Brito. Y así los cristianos evangélicos celebran la Semana Santa. Durante esta Semana Mayor seguiremos viendo cómo otras religiones del mundo cristiano celebran esta fecha. Gracias.